¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a vuestra casa, a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que estoy feliz aquí compartiendo estas charlas con vosotros y con vosotras y quiero daros las gracias enormes por acompañarme todos los días, muchos de vosotros además, y os suscribís y me enviáis mensajes en las redes sociales que están por aquí debajo en la descripción del vídeo. Es decir, sois unos cracks y espero seguir así muchos, muchos años y este vídeo es un vídeo especial que me ha llamado la atención un artículo que he leído en el diario as.com, es decir, lo podéis encontrar vosotros y como me ha llamado la atención porque no me lo esperaba, he pensado que lo quiero comentar. Es un artículo que han hecho, que lo podéis leer, está muy bien escrito, bueno, más que escrito está bien presentado y es muy interesante. El título es Siete hitos de Cristiano Ronaldo que Messi tiene difícil superar y la verdad es que nunca me lo había planteado porque siempre esta comparativa está en la orden del día. Todos los días hablamos de Ronaldo y de Messi y comparamos y unos dicen el portugués y otros dicen el argentino y yo digo, bueno, pues mi opinión, la he dicho muchas veces, creo que Leo Messi está un poquito por encima porque hace muchas cosas. Es capaz de ser goleador pero además de conducir, de driblar, de filtrar el pase, hace muchas cosas sobre el terreno de juego. Pero cada uno tiene su propio gusto y todas las opiniones son respetables y también hay que admitir que la distancia entre uno y otro, independientemente de que uno u otro esté por encima para cualquiera de nosotros, la distancia es muy pequeñita. Pero siete hitos, siete grandes logros de Cristiano Ronaldo que Messi tiene muy complicado de igualar o de superar y quiero compartir esta charla con vosotros porque me parece interesantísima. A ver, el primer hito, marcar en la final de la Champions con dos clubes diferentes, Manchester United y Real Madrid. Lo consiguió con un cabezazo en el 2008, un golazo, un golazo. El penalti en el 2014 y bueno, pues en el 2017 con un doblete, pues con dos equipos diferentes. Entonces, Ronaldo ha anotado en la final de Champions. Messi solo con el Barça porque solo ha jugado con el Barça. Si finalmente recalan el Manchester City, que todo indica que va a ser así, quizás tiene alguna oportunidad para igualar a Cristiano Ronaldo, pero Ronaldo también tiene sus opciones de incrementar esta racha de anotar goles en las finales de Champions con diferentes equipos en la Juventus. Pero bueno, segundo hito, segundo hito, ganar las tres grandes ligas europeas. Aquí se refiere un poquito lo mismo. Messi solo ha ganado una porque hasta la fecha solo ha jugado en el Barça. Ronaldo ganó la Premier, ganó la Serie A y ganó la Liga Española. La ha ganado con el United, con el Real Madrid y con la Juventus. Y seguramente si recala en el Bayern, por ejemplo, en el Bayern de Múnich, pues ganaría la Bundesliga. ¿Qué más? ¿Qué más? Con la selección. Éxitos con la selección. Ronaldo con Portugal ganó la Eurocopa del 2016. Grandísimo éxito. Espectacular aquella Eurocopa de la selección portuguesa. Y también ganó la primera edición de la Liga de Naciones, de la Nations League, que ahora está tan de moda. De momento, Leo Messi no ha ganado ni el Mundial ni la Copa América. Ha jugado finales, ha estado cerca, la ha tocado con las manos. Pero no lo ha logrado. Aquí no lo indica en el artículo, pero Messi sí que ganó las Olimpiadas con Argentina. No sé si fue las Olimpiadas de Pekín, me parece que fueron. Más hitos, más hitos. Este es el cuarto ya. ¿Qué rápido pasan los hitos? Aquí venga hitos, venga hitos. Más de 50 goles durante seis temporadas. Y es que desde septiembre del 2010 hasta junio del 2016, Ronaldo mantuvo este nivel de goleador de más de 50 goles por temporada. Algo impresionante. Tengo aquí los datos, los pone as.com. No quiero quedarme con los méritos porque estos datos están disponibles para todos. Pero lo han hecho ellos. A ver, 53 goles en la temporada 2010-2011. 60 en la 2011-2012. 55 en la 2012-2013. 51 en la siguiente. 61. 61 en la 2014-2015. Y 51 en la 2015-2016. Messi en la 2011-2012. Alcanzó 73 tantos. 73, que son muchísimos. A ver, Cristiano Ronaldo es el rey del gol en Europa. Bueno, es el que más goles ha notado en la Champions League desde la temporada 2012-2013 hasta 2017-2018. ¡Qué barbaridad! Siete campañas con máximo realizador de la Champions League. No está nada mal. Messi lo ha logrado en tres ediciones. Pero es cierto que, por ejemplo, este dato lo tiene muy complicado Messi de igualar. Igual que el anterior, el de las seis temporadas con más de 50 goles. Porque a día de hoy estamos viendo a un Messi menos goleador. Y más de 60 goles en cuatro años naturales. Es decir, en cuatro años, no de temporada, no de curso de años. 2010 o 2012, más de 60 goles en cuatro años naturales. 2011, 2012, 2013 y 2014. Ronaldo consiguió, como mínimo, 60 goles. ¿Qué sucede? Que Leo Messi, en el año 2012, anotó nada más y nada menos que 91. 91 goles. Parece increíble. El último hito, que sí que es cierto que Leo Messi lo tiene complicado para alcanzar, es que Cristiano Ronaldo ha estado en el once ideal de la UEFA con distintas camisetas. Manchester, Madrid y Juventus. Y Leo Messi con el Barça. Pero claro, esto es lo que decíamos antes de otros grandes hitos que indica aquí en as.com. Es que, claro, Messi solo ha estado en el Barça. O sea, si Messi hubiera estado en cinco equipos, estoy convencido que hubiera estado con cinco equipos diferentes en ese once ideal de la UEFA. Pero bueno, es lo que hay. Compañeros, compañeras. Es que el artículo me pareció súper interesante, anecdótico, porque habitualmente comparamos otras facetas. El juego, las características y tal y cual. O los grandes goles totales o tal. Y estos pequeños hitos, que no son pequeños, que son muy importantes, son récords que ostenta Cristiano Ronaldo en esta comparativa entre estos dos jugadores que realmente le sitúan también en un nivel en el que tiene que estar. Que a veces nos olvidamos de los grandes logros que ha sumado Cristiano Ronaldo y que no, que es injusto. Que también hay que valorar al portugués por todo lo que ha conseguido y que hay ciertos parámetros en los que supera a Leo Messi. Compañeros, compañeras, ¿qué pensáis? Si queréis comentar cualquier cosa sobre esta comparativa eterna, ya sabéis, aquí debajo en los comentarios. Nada más, lo dejo aquí. Placer inmenso. Disfruta. Chao.